Muy buenos días, buenos días, colegas, compañeros, amigos, todos. Es realmente un verdadero compromiso estar aquí ante ustedes, luego de haber bregado muchas luces, muchos años en el ejercicio del periodismo. 41 años recorridos por la Unión de Periodistas de Nicaragua. Podríamos sintetizarlo hoy aquí con el alma de Rigoberto Cadeza, a quien pido un aplauso fuerte. El legado de Rigoberto perdura en cada comunicador nicaragüense. Yo quiero comentarles algunos aspectos de lo que significa el ejercicio del periodismo. Partiendo de que obras son las que marcan etapas en la vida de los seres humanos. Bueno, aquí vemos en este momento, de manera concreta, la obra de Rigoberto Cabeza. En el periodismo se debaten muchas ideas. De idea en idea vamos transitando, pero lo que debe de privar fundamentalmente es la verdad. Si bien es cierto que las verdades son relativas, pero hay una de carácter permanente y es la que debemos de tomar en cuenta en el ejercicio de nuestra profesión. Esa verdad permanente es la que existe independientemente de la voluntad de cada uno de nosotros, independiente de mí. Es la que está asentada en la historia para siempre. Podría ponerle un ejemplo de una verdad permanente. Hace 41 años se fundó la Unión de Periodistas Nicaragua. Esa es una verdad de carácter absoluta y, por tanto, permanente. ¿Por qué no la podemos variar? Existe independientemente de nuestra voluntad. Todas las otras son relativas. Y por eso se dice, cada quien es dueño de su verdad. Ahí es donde entra en juego el ejercicio verdaderamente ético de esta profesión. Que, más que una profesión, debemos de verla como un apostolado. Porque el verdadero periodismo, el verdadero ejercicio de la comunicación es la que realmente se interesa por la solución de los problemas de sus comunidades. Y a partir de eso es que surge lo que nosotros llamamos periodismo ético. Como me recordaba Brenda hace unos días, UPN se ha caracterizado por invitar y convocar y reunir a su base a ejercer ese periodismo ético. Pero es a partir de que estemos pendientes de que el periodismo es una máxima contribución a la solución de los problemas de las personas, de las comunidades. Quiero referirme también a un hecho que nos ha cambiado la historia nacional. Nicaragua, a partir del 18 de abril, está escribiendo la nueva historia de soberanía, de libertad y de autodeterminación. Por eso hoy, desde el fondo de mi corazón, les pido un aplauso para la paz. Y no permitamos que jamás sea interrumpida nuevamente. Esa es la labor del periodista, porque recordemos que la paz es el fundamento de los progresos. Y entonces tenemos que trabajar en esa dirección, mantenerla y consolidarla. Hace unos días yo me puse a reflexionar cuando me llamó Brenda y Lucas Amaro, que lo quiero conocer, y me dijeron, la convocamos a la Asamblea Nacional. Entonces me puse a pensar, bueno, después de 41 años me convocan y estoy aquí presente con la misma convicción de siempre, haciendo ese mismo periodismo constructor, ese que sienta las bases para el gran edificio del pensamiento, del conocimiento y del desarrollo humano. Imagínense ustedes que la labor del periodista es tan importante porque trasciende fronteras, trasciende colectividades. Con nuestro ejercicio periodístico nosotros podemos formar o deformar. Ahí depende de la visión de cada persona que ejerce el periodismo. Y aquí cabe recordar un principio filosófico que dice nadie es del todo bueno ni del todo malo. Entonces cada persona es responsable del lugar que quiere ocupar en la historia. Pero ya vemos que el que bien se conduce, buena historia va a escribir y buen legado va a dejar. Porque lo más importante es, como periodistas y como seres humanos, que escribamos una historia de paz y de libertad en el lienzo mágico del tiempo, que cada uno de nosotros dibuja con el más alto del patriotismo. Ese amor que nos obliga a estar pendientes siempre del mejor destino de Nicaragua. Cuando vine a este podio me propuse hablar dos minutos nada más. Yo creo que ya van más de dos minutos. Pero solo quería enfatizar que nosotros, periodistas, hombres y mujeres de Nicaragua, estamos escribiendo esa nueva historia. Y del 18 para acá, una historia nueva. Una historia que tiene que servirnos y de servir como gran lección a todos nuestros pueblos latinoamericanos. Para que sepan que cuando hacemos un verdadero ejercicio del periodismo e introyectamos, igual que el pueblo entero, que la defensa de la paz es el fundamento del progreso, entonces allí estaremos nosotros marcando pasos fundamentales para que Nicaragua jamás vuelva a ser interrumpida en su marcha hacia el progreso social. Por eso antes de despedirme quiero decirles que en este mes de la mujer hacer un saludo especial a todas las mujeres de Nicaragua, a todas las mujeres comunicadoras y nosotros, mujeres de Nicaragua y pueblo de Nicaragua, tenemos a una mujer que sabe hacer un ejercicio comunicacional verdaderamente proactivo. Y por eso quiero enviar un saludo a la compañera Rosario Murillo, que es una excelente comunicadora. Ella es una mujer que tiene cubiertas todas las pistas de la comunicación, no se le escapa nada y entonces ese es un reconocimiento que hay que hacerlo porque dicen las grandes filosofías del desarrollo que los humanos empezamos a reconocer en los demás sus cualidades, sus fortalezas, sus avances, cuando realmente nos hemos realizado en la vida. Entonces yo invito que desde el ejercicio del periodismo contribuyamos con las comunidades a que también vayan fomentando ese estilo de desarrollo humano complementario solidario. Recuerden que solamente cuando las personas van por la vida realizándose de manera satisfactoria y cuando llegan al final en la cúspide vuelven a ver y a todo el mundo les sonríen porque no tienen miedo de caerse porque llegaron solos. Entonces eso es lo que debemos difundirle a la nueva generación que consolidemos la educación para la vida que el niño y la niña vaya creciendo con autoestima, con empoderamiento, constructor de sus propias capacidades y ahí tendremos a ese hombre nuevo, a esa periodista nueva, a ese periodista nuevo. Así quiero cerrar hoy diciéndole gracias por este reconocimiento, me enaltece y entonces mi compromiso es seguir adelante siempre así de manera espontánea diciendo la verdad para que todo el mundo sepa que sí, la verdad es importante y que no la descuidemos porque hay muchos que han faltado a la verdad y ustedes saben que me refiero a ese ejercicio comunicacional en donde se importara el daño que le hicimos o le estaban haciendo al pueblo de Nicaragua seguían divulgando un entramado de mentiras y de manipulaciones y todavía sigue esa corriente. Entonces ahí cierro diciéndole ya vieron, sintámonos felices porque nosotros estamos alimentando ese lado bueno que tenemos como personas binarias y quien desarrolla el lado negativo está destruyendo su propia historia personal, su propia historia colectiva. Muchas gracias. Gracias.